Como parte también de las modificaciones que se aprobaron recientemente en la Cámara de Diputados y que se estarán analizando en breve en la Cámara de Senadores. Bueno, pues si algunos de ustedes, amigos en el auditorio, amigas y amigas del auditorio que nos escuchan y que han encontrado en la venta de productos, de servicios a través de Internet, en plataformas como Mercado Libre, como Segunda Mano, o que se han incorporado al servicio de entrega de comida rápida a través de Uber, de Rappi, de Didi, o han optado por incorporarse a algún esquema de prestar servicios de hospedaje como Airbnb o tal vez pusieron su coche a trabajar y dan servicio de Uber. Bueno, pues hay noticias porque la Secretaría de Hacienda propuso cambios también muy importantes en el impuesto sobre la renta y en el IVA para quienes hacen comercio electrónico. Básicamente los cambios consisten en establecer una tasa única de retención de 2.4% al impuesto sobre la renta. ¿Qué impacto tiene esto? Si se aprueba, que está por aprobarse en la Cámara de Senadores, ya lo aprobaron los diputados, es que quienes ganen menos, quienes vendan, digamos, poquito en las plataformas de mercados electrónicos, van a pagar más impuestos sobre la renta. Y quienes ganan más, quienes generan más ingresos, van a pagar menos impuestos sobre la renta. Aunque usted no lo crea, lo hicieron de esta manera. Miren, el antecedente es el siguiente. En 2019, o sea, el año pasado, el gobierno federal puso en la mira para cobrar impuestos en las plataformas de comercio electrónico que se aplicaron a mediados de este año. Por eso subieron las tarifas de Netflix, por eso en Mercado Libre, en Facebook. Se comenzaron a cobrar impuestos cuando alguien vendía o compraba un producto. Se traslada finalmente el impuesto. Bueno, pues ahora la Secretaría de Hacienda consideró que para el próximo año es muy problemático esto de las tasas diferenciadas. Así que propuso asignarle una tasa, digamos, única a cada impuesto o a cada actividad o a cada plataforma. Quedó de la siguiente manera. Propuso 2.8% de ISR para conductores de Uber y Didi, 5% para anfitriones de Airbnb y 2.4% de ISR para vendedores de Mercado Libre y Amazon y plataformas similares. Aleida Orozco, directora de Asuntos Públicos de Mercado Libre, dijo que la propuesta de la Secretaría de Hacienda le pega inmediatamente al 77% de micronegocios en Mercado Libre que quedan totalmente afectados por esta medida que está a punto de aprobar el Senado de la República. Otro as bajo la manga del gobierno federal para recaudar más dinero en impuestos a través de estas plataformas es que para este año se tendrá que pagar IVA por los bienes muebles usados. Ejemplo, este año todavía si alguien vende un producto nuevo tiene que pagar o tiene que cobrar el Mercado Libre, el IVA en Mercado Libre por ejemplo y el usuario tiene que pagar el IVA, pero es solamente en productos nuevos. La medida que propone la Secretaría de Hacienda es que también sean productos usados para personas morales que venden en estas plataformas. Venden ustedes en Mercado Libre, en Amazon, en Internet. Chéquense la nota que les dejamos en Claro Directo MX y siéntense para que se den cuenta de lo que está proponiendo el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y que está así. Sobre el tema, este fin de semana al inaugurar el 103 Congreso Nacional Virtual La Familia Generadora de Bienestar, Leonardo García Camarena, presidente de la Unión de Padres de Familia, condenó las medidas económicas promovidas por el gobierno del presidente López Obrador a través de los legisladores de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, ya que dijo que impactará negativamente la economía de la mayoría de los mexicanos. Dijo García Camarena que las medidas dañan directamente al bolsillo de la mayoría de los hogares mexicanos que aún resienten los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19 y enfatizó que medidas como estas y otras que el actual gobierno federal ha venido tomando en contra del bienestar de las familias merecen espacios de reflexión como el que se llevó a cabo este fin de semana. Recordó que apenas el jueves y la madrugada del viernes los diputados federales de Morena aprobaron un nuevo impuesto al uso del Internet y las plataformas digitales y con esto dieron un golpe duro a los padres de familia que realizan trabajo en casa así como a las tareas escolares y actividades de entretenimiento de los niños y que están subordinadas al uso del Internet. La postura de la Unión Nacional de Padres de Familia La postura de la Unión Nacional de Padres de Familia